¡Muy buenas tardes! Los seguidores de Noticias de Querétaro nos encontramos en Villa La Estancia, donde hace cerca de una hora se registró una agresión a balazos, esto en contra de un carnicero, refieren de entre 20 y 30 años de edad. Él se encontraba en su negocio y ahí fue en donde arribaron sujetos armados y lo ultimaron a balazos. En la zona se encuentran elementos de la Policía Municipal de Apaseo el Grande, así como de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes están tomando conocimiento, tienen asegurada la zona y van a comenzar a realizar el peritaje de este lamentable hecho, para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo de esta persona. Les repito, esto es en Villa La Estancia, ya en la zona donde se encuentran Casas Ponti, es en donde un joven de oficio carnicero de entre 20 y 30 años de edad, fue ultimado a balazos cerca de las 4 de la tarde, lo que refieren algunas personas de esta zona. Como pueden ver, hay varias unidades policiales quienes mantienen asegurada la zona y únicamente se espera el arribo de la unidad del servicio médico forense para poder realizar el levantamiento del cuerpo. La información que tenemos hasta el momento desde Villas La Estancia. Es en la zona de Casas Ponti, donde lamentablemente ocurrió este hecho y bueno, ya están elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y únicamente se espera el arribo de la unidad del servicio médico forense para realizar el levantamiento de este joven de oficio carnicero que lamentablemente pues fue atacado a balazos y a consecuencia perdió la vida. En la información que tenemos estaremos actualizando pues a través de nuestras redes sociales sobre este hecho aquí en Villas La Estancia. ¡Gracias!